Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Mi Ciudad del Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez y a continuación conoceremos todo lo acontecido en Topatitlán de Morelos y sus delegaciones. A continuación tendremos la sección Conoce a tu Servidor. Ahora es el turno del área de inspección a reglamentos. Mi nombre es José de Jesús González Gómez, pertenezco al área de inspección a reglamentos y yo les voy a explicar un poquito sobre el funcionamiento de esta área, en la cual nos desempeñamos con varios giros, ya sean establecidos, ambulantes o de tianguis, ya sea el tianguis textil o sea el tianguis hidalgo. Las funciones más sobresalientes son los rondines que hacemos en las noches por los bares, a revisar cada bar donde se esté funcionando correctamente, tanto en la entrada de menores. Contamos también con alrededor de unos 80 bares, en los cuales mis demás compañeros son los que hacen más esta función. Yo estoy un poquito más en el turno de la mañana con los giros de ambulantes y establecidos, los cuales se hacen solicitudes aquí en el área de padrón y licencias. Nosotros vamos y los revisamos y vemos si es viable o no y ya la persona acude a padrón para que le den ya su permiso. Otra de las funciones en las que yo participo es en el tianguis textil. Ahí estoy encargado sobre atender las quejas de las personas que laboran ahí y contamos alrededor de unos 500 comerciantes y estamos a la orden de cada uno de ellos. También si por algo ocupan alguna solicitud, estamos en el horario de 8 a 4 de la tarde para hacer su solicitud y con gusto los atenderemos. Gracias. Para mantener en orden nuestra ciudad, es necesaria la labor que realizan nuestros inspectores para que tanto comerciantes como clientes gocen del mejor servicio. A continuación, vamos a una pausa y regresamos. ¿Vives en Unión Libre y quieres legalizar tu situación familiar? Aprovecha la campaña de matrimonios colectivos que el Gobierno Municipal de Tepatitlán ofrecerá durante todo el mes de octubre. Pregunta por los requisitos en el registro civil de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde o llama al teléfono 788-8700 extensiones 8807 y 8809. ¡Amar a Tepa! Como tepatitlenses, es bueno conocer lo que sucede en nuestra ciudad y en sus delegaciones. Para ello, les traigo las breves de la semana. Una nueva edición del certamen Señorita Interdelegaciones se realizó el pasado 30 de septiembre, teniendo como sede la comunidad de Capilla de Guadalupe, donde resultó ganadora la señorita Alejandra Mejía Padilla, representante de Pegueros. Las tradiciones, cultura y lugares emblemáticos de las delegaciones se convirtieron en bellos vestidos que fueron portados por las concursantes, obras en las que se hizo manifiesto el talento de diseñadores locales, resultando ganador el atuendo presentado por Capilla de Milpillas. Autoridades municipales conscientes del problema de adicciones en el municipio de Tepatitlán han lanzado un nuevo programa a través del área de prevención social de la Dirección de Seguridad Pública, en el que los elementos tienen acercamiento con los jóvenes, quienes voluntariamente pretenden dejar ese nocivo estilo de vida. En los últimos 15 años, la incidencia en las adicciones ha ido incrementando en Tepatitlán, haciendo necesaria la corrección además de la prevención, mencionó el comandante Luis Raimundo Estrada. Luego de la aparición de cucarachas en varios contenedores de basura de la zona centro de la ciudad, la jefatura de aseo público fumigó los recipientes ubicados en la Plaza de Armas y la Plaza Morelo, además de los instalados en las inmediaciones del Mercado Centenario y de la Calle Herrera y Cairo. Si alguna vez has solicitado el servicio de taxi en Tepatitlán, coincidirás con el 46% de los encuestados que el tiempo de espera es de más de 10 minutos por la falta de más vehículos. Desde hace 16 años no se han otorgado permisos para nuevas unidades que cubran la demanda de la población. Los permisos de taxis no dependen del gobierno municipal, sino de la Secretaría de Movilidad de Jalisco. Sin embargo, estamos trabajando para que escuchen y atiendan esa petición en beneficio de los tepatitlenses. Distintas dependencias del gobierno municipal, en conjunto con el Instituto Nacional de Emprendedor, INADEM, se encuentran cerca de lograr su meta, capacitar a mil mujeres para que ellas logren emprender su propio negocio. La maestra María de Jesús Arias nos cuenta sobre este ambicioso proyecto. En sesión ordinaria de ayuntamiento, los regidores aprobaron por unanimidad ampliar el presupuesto de ingresos y egresos, luego de que la hacienda municipal recibiera poco más de 41 millones de pesos de programas federales. Ahora que contamos con recurso financiero, el gobierno municipal pronto iniciará con las obras del parque urbano en Las Aguilillas, el centro barrial en la colonia El Carmen y el pavimento hidráulico en la avenida Jacarandas, para conectar esta arteria con la carretera federal número 71. Esto fue lo más importante de la semana. Queremos mandar una felicitación a Alejandra Mejía Padilla, representante de Pegueros y ganadora del certamen Interdelegaciones. Asimismo, queda abierta la invitación a participar en el programa Salvando Vidas de la Dirección de Seguridad Pública. Este mes tendremos diferentes eventos en el municipio. Por ejemplo, este sábado 15, tendremos la Olimpiada Tepatitlense de Matemáticas, a las 8.30 en el Colegio Morelos. La Jefatura de Turismo invita a participar en su evento Sabor y Tradición, en el cual los asistentes podrán degustar diferentes alimentos gourmet y bebidas nacionales, todo esto en la Plaza Morelos. El mes de octubre es el mes para la sensibilización contra el cáncer de mama. Es por ello que la Secretaría de Salud Jalisco y Servicios Médicos Municipales invitan a la Feria de la Salud, misma que se va a llevar a cabo el miércoles 19 de octubre en la Plaza de Armas. Vayan apartando estas fechas en sus agendas para que no se queden fuera. Recorreremos los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus delegaciones. Ahora es el turno de la presa del Jiguita. La vieja presa de paso de carretas que prestaba servicio de agua potable a Tepatitlán desde la década de los 40, era cada vez menos suficiente para surtir con agua colorada, pero a pesar de ello, limpia al creciente número de tomas domiciliarias que la progresista ciudad demandaba. Nos cuenta nuestro cronista de la ciudad, el señor Francisco Gallegos, que aquellos días había una expectativa en Tepatitlán, porque el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, venía a cumplir la promesa de campaña hecha a la señorita Paz Rebeca González Navarro, de que mandaría construir una presa que diera agua suficiente para su ciudad. Cuatro años habían pasado ya, y a pesar de ello, la joven no perdía la esperanza de que aquel amable señor que se había hospedado en casa de sus padres cumpliría su promesa. El día había llegado por fin, y de inmediato llegaron también las máquinas y los equipos. La presa tendrá una capacidad útil de 5 millones de metros cúbicos, lo que equivalía a 10 veces más la capacidad de paso de carretas. Hoy la presa del Jigüite sigue abasteciendo a gran parte de la población, y a poco más de 50 años de su construcción, es también un sitio de recreación, que nos ofrece una alternativa más de diversión y aventura, al permitirnos realizar actividades en contacto pleno con la naturaleza. La presa del Jigüite se encuentra a tan solo 8 kilómetros de la ciudad, por la carretera libre Tepatitlán a San Juan de los Lagos. Gran parte del año, el Jigüite brinda a los visitantes una destacada belleza escénica, mostrada sus amplios mantos verdes, hermosos senderos y paisajes que lo rodean. Espacios que nos invitan abiertamente a la placidez, convirtiéndolo en un atractivo ecoturístico de nuestro municipio, dado que se presta para practicar ciclismo de montaña, caminata, campismo y algunas otras actividades de aventura. Basta con asomarnos un poco por el mirador que nos guía la cortina, para darnos una idea del diseño de la naturaleza y de la diversidad de colores. Este extenso vaso y sus alrededores son ideales para ser visitados en compañía de la familia y amigos. Sus instalaciones nos ofrecen amplios espacios verdes mezclados con asadores, canchas deportivas y juegos infantiles, mismos que nos permiten que chicos y grandes la disfrutemos. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! Muy interesante la historia de este lugar, punto de reunión de las familias tepatitlenses. Ahora es el turno de nuestros seguidores en redes sociales, pues nos comparten sus fotografías con el hashtag ¡vamos a Tepa! No cabe duda que en cada rincón de la cabecera municipal y en sus delegaciones hay una gran belleza. Si quieres participar, envíanos tu foto proporcionándonos tu nombre y el lugar en donde fue tomada la fotografía al correo misciudadenmovimiento arroba gmail punto com o en redes sociales con el hashtag ¡vamos a Tepa! Hemos llegado a la parte final de su programa ¡Mi Ciudad en Movimiento! Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elena Núñez, nos veremos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.